transportistas de amotad realizaron un paro nacional para exigir la salida de los trailers de doble semi remolque y mayor seguridad en las carreteras en la ciudad de veracruz los quejosos bloquearon la autopista veracruz cardel a la altura del libramiento vial portuario exigieron disminuir el precio de los combustibles y casetas de peaje terminar con los abusos por parte de la policía federal estatal y municipal así como el reemplazamiento de vehículos de carga pasaje y turismo también pusieron un alto al cobro excesivo del servicio de grúas con información de evelyn román para abacón guadalupe lara no no no